Hubo actos, conmemoraciones, celebraciones en diversos puntos de la provincia de Tucumán, esta capital, pero sobre todo estuvieron centrados en la ciudad que lleva su nombre. Estamos hablando de un nuevo aniversario por el natalicio de Juan Bautista Alderardi. Ayer, durante todo el día, esa ciudad fue el epicentro de los festejos en la provincia de Tucumán. Con una jornada larga que comenzó en horas de la mañana en la plaza principal con el acto protocolar. Luego el desfile cívico-militar con miles de jóvenes que participaron del mismo. Los homenajes por el natalicio del doctor Juan Bautista Alderardi concluyeron con esta gran fiesta que estamos observando que tuvo lugar en el predio del ex ferrocarril de allí, del sur de la provincia en Alderardi. Una fiesta que fue totalmente gratis, que congregó a más de 40.000 personas en este predio disfrutando de artistas locales, provinciales y nacionales. Una cartelera de lujo que presentó la municipalidad de Alderardi, desde la cantada, el rejunte, Karina la princesita, destino San Javier, los amigos, dale que va y sabroso.